Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T, esto no lo veía venir Azucena Uresti en su propio programa que Chayotero Marco Levario, este personaje que se la pasa pegándole al gobierno 24-7 que es un lambiscón de primera pues fuera humillado aquí en vivo por Antonio Atolini, este personaje de Morena que pues lo puso en su lugar con argumentos y fundamentos por más que trataron de defender al hijo de Xochitl Galvez de lo borracho, de que insultó, de que llamó gatos a cadeneros pues aquí los pusieron en su lugar a este par de fifís que pues ellos ven normal eso, vamos a ver este vídeo pero antes de verlo los invito a ver el intro del canal para iniciar Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente, la fuerza del movimiento es la unidad ¡Vamos! ¡Crescente! ¡Vamos! ¡Que viva la puerta de transformación! ¡Viva! ¡Que viva la puerta de transformación! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Hola que tal amigos bienvenidos al canal Segundo Piso 4T, hoy es 5 de abril del 2024 y ponen en su lugar a Susana Oresti en su propio programa y a Marco Levario este personaje deleznable que se la pasa pegándole al gobierno 24-7 es un golpista lambiscón, mentiroso sobre todo, que pues se cuelga de las tragedias hace lo mismo que los opositores y la derecha rancia pero no contaba que Antonio Atolini fuera a callarles la boca a este par de sinvergüenzas porque pues les dijo que lo del hijo de Xochitl Galvez no tiene forma de defenderse porque sacan que el hijo del presidente fue a un bar y que estaba tomando champán y puras tonterías que nada tienen que ver con lo que pasó del hijo de Xochitl Galvez aquí con argumentos y fundamentos pues destruye completamente el programa de Susana Oresti porque ella estaba interrumpiéndolo tratando de defender o de desviar la atención pero aquí se ve claramente como les dio hasta para llevar en toper Antonio Atolini vamos a ver aquí lo que les dijo amigos, ahí les va lo que no me parece irrelevante, no pongan palabras en mi boca yo estoy diciendo que frente a los hechos que yo considero que son dimes, diretes y declaraciones hay quien dice los audios y esto de los hijos del presidente hay quien dice vale la pena investigar sí, pero eso, hacer una conjetura juntar A con B y decir esto entonces es una confabulación cómplice corrupta no es suficiente porque ni tú ni yo somos ministerio público hay quien dice, esto tiene que investigarse hay quien dice son conjeturas eso es una discusión política, reputacional alrededor de una posición relevante, adelante, que se investigue lo que estamos aquí hablando es un que se investigue, ¿y por qué no se investiga? pero no estamos hablando sobre eso a ver, porque aquí, espérame porque si es junto con pegado, ¿no? o sea, qué curioso, salen los hijos y lo único que estamos hablando son los hijos del presidente porque hay una guerra reputacional no, no, pues estamos hablando de las familias involucradas ¿por qué hablamos de otra cosa? ¿cómo de qué? que sistemáticamente toda la campaña de Xochitl Galvez ha sido desdecirse públicamente lo que en privado se revela se tiene que desdecir públicamente sobre si las pensiones o los programas sociales van a mantenerse porque hay gente de su equipo que en espacios realizados por la campaña dicen, esto no lo tiene que decir Xochitl Galvez esto no lo tiene que decir ella pero vamos a focalizarlos se tiene que desdecir permanentemente de las cosas que hace como por ejemplo su alineación con Alito Moreno en esos lapsus brutus que tiene cuando habla de personajes funestos en donde menciona Manuel Barlet pero también Alito Moreno sistemáticamente, ¿qué estamos viendo aquí? que una persona adulta, funcional, de 28 años con un cargo y responsabilidad importante habla de una forma que sentido en la inmunidad del alcohol de las cubas y el highball como diría Marco está revelando una visión de mundo eso no existe y no puede ser considerado a un pobre desliz de un joven que no sabe lo que quiere yo tenía 22 años cuando tuve la decisión consciente y política de entrar a medios de comunicación y hoy cualquiera se cortaría un brazo por tener una hora de tiempo nacional como lo tuvimos porque militar en medios de comunicación es bien importante incluso te diría algo cuando yo tenía 25 años yo estuve en una confrontación con un policía y en ningún momento yo con un policía le falté respeto incluso yo utilizaba esta palabra famosita de flagrancia y le hablaba de usted ni en el momento de mayor algidez la militancia que es cambiar al mundo con su ejemplo pretendí yo nunca referirme a lo mejor no todos tienen ese nivel de control emocional pero yo tengo una responsabilidad déjame regresar con Marcos ahora después del corte yo no me cortaría un brazo cuando tuve tu edad déjame regresar contigo ahora después del corte Marco Antonio Levario y en esta mesa con Marco Levario Turcot director de la revista Etcétera periodista y Antonio Atolini diputado local por Morena en Coahuila pues si verdad diputado local por Morena en Coahuila pues eso soy a ver Marco nos quedamos pendientes contigo adelante si si primero solo una aclaración yo en lo personal dice Toño que cualquiera se cortaría un brazo por estar en medio de comunicación yo no justamente cuando tu estabas entrando yo no me corto ningún brazo yo estaba renunciando a Televisa por los manejos informativos que la empresa misma tenía así es que hay quienes si se pueden cortar un brazo y hay quienes no nos podemos cortar un brazo ¿cuáles si son transgresiones éticas? y que deberían de ser además investigadas dos quiero poner en la mesa uno ¿a ustedes les parece ético que Claudia Schenbaum tenga dos empresas o participe en dos empresas y sea ella accionista al 8%? a mí no me parece ético pero además no me parece ético con datos que traje Toño para que nunca más me vuelves a decir me dio mucho sentimiento este que miento traigo los documentos específicos que aquí al aire te los quiero entregar todos ojalá que me los recibas por supuesto que te los entrego con todo respeto en donde una empresa de Claudia Schenbaum produce 25 mil una empresa donde ella tiene el 8% de las acciones produce más de 25 mil toneladas anuales de bióxido de carbono al año y desecha 438 mil litros de aguas contaminadas al año como producto de su actividad industrial esta información no es mía esta información es de la Secretaría del Medio Ambiente y se encuentra la empresa en donde participa Claudia como una de las más contaminantes del país y dos la segunda empresa donde ella también participa recibió en el periodo del COVID el apoyo económico que el gobierno les entregó aquí está también el documento que prueba esto y por un lado por otro otra transgresión ética dice en su proyecto Claudia Schenbaum que jamás debería de permitirse las asignaciones directas Javier Corral señaló incluso que para el año dos mil treinta Toño dos mil treinta debería de ser el sesenta y cinco por ciento de asignaciones directas Claudia Schenbaum está prometiendo algo que ella no hizo primero se está dando seis años para seguir haciendo asignaciones directas pero aquí está contratación de servicios de telefonía internet para el año dos mil todas el cien por ciento de las contrataciones fueron directas a Carlos Slim aquí están todos los contratos Toño ¿del gobierno federal? ¿del gobierno de la ciudad de la ciudad de la ciudad Claudia Schenbaum la misma que a través de Javier Corral ha dicho que el por lo menos el sesenta y cinco por ciento de las asignaciones deberían de ser por competencia dio el cien por ciento de concesiones de telefonía a Carlos Slim por un monto de cuatro mil trescientos millones de pesos y como te he dicho jamás querría ese es el documento donde Banxico reconoce un contrato a Claudia Schenbaum por doscientos treinta y dos mil pesos ahí tú lo puedes ver pero regreso al tema ahí a mí me parece que eso es lo que debería de estar en la discusión en el país no es lo que estamos practicando me parece sí desde luego a ver Toño aquí están todos los documentos todos pero para que tú puedas verificar todos son oficiales te agradezco Marco el empapelado de documentos que aseguro tu buena voluntad para presentar como información pero otra vez ¿cuál es la estrategia discursiva? tú lo revisas y si quieres la próxima semana le echamos uno son oficiales con tu oficina sí ahorita a ver esta es la estrategia de enlodar esta es la estrategia de hacer una guerra reputacional esta es la estrategia a la que me refiero en términos reputacionales se mencionó contrato licitación Claudia Schenbaum dinero adjudicación directa sí todo eso todo eso en una intervención mediática de quizá un minuto y medio dos y eso va a servir para darle vuelo a toda la discusión para decir Claudia Schenbaum en las palabras de Marco por la presentación de esta que supuestamente es una evidencia Claudia Schenbaum es supuestamente cito a Marco una corrupta no espérame a ver este empapelado sirve muchas gracias lo revisaremos muy bien pero aquí no prueba nada aquí no hay prueba de nada pero discursivamente ya se dio el golpe porque a ver espérame porque no se trata de evaluar particularmente lo que se presenta en una mesa para llenar de empapelado y decir entonces reputacionalmente cómo se hace generalmente con la oposición hacia el gobierno a quien llaman oficialista y entonces utilizan estos conceptos desgastados en la discusión porque a ver la deuda no es un problema es un instrumento financiero la adjudicación directa no es corrupción es una forma de asignar recursos en el cien por ciento el cien por ciento el cien por ciento por dios si se cree que el ejercicio de gobierno se hace en el vacío y la adjudicación directa es criminal y es corrupta siempre tenemos un problema conceptual cuando y donde lo estoy diciendo yo a ver tranquilos lo estoy diciendo yo la adjudicación directa es un instrumento la deuda también es un instrumento la forma de gobernar tiene que entenderse en contexto pero ve como estamos otra vez enlodados en términos de la reacción que yo tengo que hacer porque permanentemente esta guerra reputacional en contra del gobierno se da así que prueba tenemos aquí ninguna hoy por hoy no tenemos que no son pruebas son elementos de prueba porque ni yo soy ministerio la guerra reputacional empieza ya en palacio nacional te lo digo yo tiempo, modo y lugar esto se establece para configurar un delito tiempo, modo y lugar te lo dan mis materiales al derecho tiempo, modo y lugar ah pero aquí tenemos que aventar guerras conceptuales vean que conveniente guerras conceptuales para poder aventar entonces estas palabras tan desgastadas en la discusión y asumir entonces que si yo digo que esto no es una prueba sino un elemento de prueba es una maroma me van a decir no, 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 no a ver cualquier tribunal serio de este país te podría decir muchas gracias al denunciante recibo tu elemento de prueba y lo evalúo claro, eso es lo que te digo y lo evalúo si hay materia me empapelan de esto y ya me van a decir Toño niega la corrupción de causa de llena pues claro que no aguantame Toño yo por eso te decía al principio a ver si quieres revísalo y las comienzas muchas gracias me parece interesantísimo pero bueno ya decidiste responderlo ahora claro, gracias pero estoy hablando sobre temas de cómo estamos desviando no, pues no lo voy a ver en una mesa de discusión en medios de comunicación al aire gracias esto es la estrategia que yo llamo a propósito escopeta pum a propósito de los hijos del hijo de Xochitl Gálvez estamos hablando ahora de una supuesta empapelada corrupción de Claudio Sheinbaum espérame cómo llegamos ahí no, no, no tú me decías que querías hablar de corrupción sí, sí, sí pero cómo llegamos aquí no a través de la presentación honesta de tu parte en un inicio de esta conversación en donde teníamos una posibilidad de poder hablar uno del otro sobre lo que hoy es el material más importante de la campaña el proyecto anticorrupción llegamos ahí a partir de eso aquí todo el mundo es libre yo le dije vamos a hablar de guerra sucia que creo que no lo queremos no queremos llegar ahí esto también es guerra sucia eso queremos pues no, verdad a ver, yo me llevé un minuto y medio nada más en mostrar una serie de documentos todos oficiales a ver, vamos por partes primero independientemente de que el término no exista la guerra reputacional comienza desde el poder comienza desde el poder cuando el propio presidente de la república se le olvida o dice mal el nombre de una periodista como Azucena Oresti desde ahí comienza claro que sí no, 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 no pero también están tratando de atacar la propia reputación de alguien que la invisibilizan la distorsionan y la hacen parte de una confabulación como ahora tú mismo intentando hablar de una estrategia de la que yo no formo parte para nada ¿qué encontré? documentos todos oficiales en donde tú Azucena y yo tú tanto que apelas a la buena fe estarás de acuerdo conmigo en que otorgar el cien por ciento de concesiones a Telmex y Telcel dejando afuera a los otros jugadores a Total Play a todos los jugadores es evidentemente un acto de priorizar o de apoyo a un empresario el empresario favorito del presidente digo el cien por ciento ahora el cien por ciento a mí me parece un poco demasiado sin que haya la competencia de otros por cuatro mil trescientos millones de pesos ahora ese hecho desmienta los dichos del presidente quienes me están escuchando nada de que empapelados ni nada les pido que revisen el video de Andrés Manuel López Obrador del dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve en donde él dice porque ha dicho seis veces durante su administración que la corrupción se acabó si la corrupción se hubiera acabado pues no tendría ningún sentido el proyecto el mal proyecto que presentó Claudia Schenbaum pero dice el presidente en este video porque yo no apelo a las razones de fe de quienes nos están escuchando apelo al ciudadano que verifique la información que damos y ahora lo estoy diciendo Andrés Manuel López Obrador dijo que se había acabado los favoritismos para cualquier empresario y estamos hablando y estoy documentando que eso no es así y con datos del gobierno también digo que la ciudad de México el gobierno de la ciudad de México otorgó solo el treinta y tres punto siete por ciento de asignaciones a través de competencias con otros actores el sesenta y siete por ciento fue de asignaciones directas a ver déjame voy con Toño porque déjame especificar algo no yo aquí puse sobre la mesa el tema de guerra sucia y de campañas esto es parte de la campaña Toño de las campañas y no es sucia a ver diputado adelante te doy el minuto cuarenta que nos cae este bloque y luego regresamos para cerrar por ejemplo si tú contabilizas todos los contratos de asignación directa tú vas a encontrar también contratos de papelería por ejemplo resurtir la papelería de una oficina un contrato que sea menor a cien mil pesos no se licita eso pero por regla el derecho administrativo porque el contrato por asignación directa en una cantidad y en una modalidad otra vez tiempo, forma y lugar modo, tiempo y lugar un contrato se da en condiciones muy particulares a quien se le asigna ¿a qué cosa? surtir la papelería de la oficina de la Secretaría de Economía por poner un ejemplo de hojas de cinta adhesiva por cien mil pesos ¿se tiene que licitar? no, por ley no se tiene que hacer una apertura de contratación por licitación si por ejemplo en términos de telecomunicaciones la red troncal que tiene teléfonos de México es la más amplia y la mejor conectada de todas las distintas empresas si el servicio que se está buscando requiere de eso evidentemente no hay nadie quien compita ahora, no lo sé pero hay elementos por lo menos dos que te acabo de poner de por qué hay tantos contratos de asignación directa pues porque también estás metiendo todos estos en una cosa que valdría la pena evaluar en contexto y el otro y el otro las condiciones particulares de que si hay a ver no lo agradezco porque claro que Telmex se construyó como un monopolio natural en el servicio del amparo del poder público desde los 90 pero si las condiciones de hoy le dan a esa empresa monopólica en ciertos sectores ventajas el problema no es la ventaja el problema es la constitución de su mercado que siempre estaremos en contra otra vez tuve que hablar del contexto para poder explicar ciertos matices que son válidos y no es ni la maroma ni tampoco reacción pues bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado ya vieron como Antonio Atolini pues les puso una cátedra a este par de golpistas y también incluyo a Susana Uresti porque ya ven que cuando habla Antonio pues se la pasa interrumpiendo se la pasa queriendo golpetear ella quisiera estar en el debate pero en contra porque es una opositora vil descarada o sea ella no puede decir nunca que es imparcial ella odia este gobierno odia al presidente y está totalmente en contra de Morena eso es un hecho 100% y pues aquí lo vimos en sus intervenciones que quiso distraer y opinar cuando según ella es la moderadora o la que pues pone el debate para estos dos personajes espero que les haya gustado dejen su like esto es muy importante y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima